Hola amigos y amigas, el día de hoy vamos a poner a prueba esta sumo nos la envió un proveedor para que la ensayáramos vamos a ver si da el amperaje real vemos acá lo que trae, trae su pinza masa aproximadamente un metro trae su pinza portaelectrodo aproximadamente dos metros estos cables los podemos alargar también un poco ya ahí tenemos un video que los vamos a estar dejando al final del video donde hablamos sobre los cables y aquí vemos tiene un peso aproximado de 3 kilos aquí pueden ver la presentación nos dice que es 162 amperios proceso MMA ya vamos a pasar a revisarla igualmente nos dice que es 110,220 por aquí trae un cable que es muy esencial a la hora que vayamos a hacer una reparación en una empresa, una fábrica en ocasiones nos encontramos con tomas de este tipo industriales donde nos dan 220 y ya podemos hacer la conversión y poderlo conectar fácilmente igualmente pues trae un cepillito muy sencillo y para escorrear como una especie de martillito trae una careta de paleta que pues también poco la usamos viene en una presentación en una caja plástica muy fácil de transportar es muy similar a un taladro inalámbrico entonces es muy cómodo a la hora de transportarlo para hacer nuestros trabajos entonces ya vamos a proceder a hacer la prueba a ensayarla a ver si nos da el amperaje que nos dicen aquí podemos ver el ciclo de trabajo a 110 voltios tenemos un ciclo de trabajo del 60% a 125 amperios y un ciclo de trabajo del 100% a 96 amperios igualmente tenemos el lado que nos dice conectados 20 tenemos un ciclo de trabajo del 60% a 162 amperios y del 100% a 125 amperios aquí sería que en 125 amperios lo podemos trabajar siempre continuo y la máquina nos va a hacer el trabajo bien ya si lo trabajamos el 60% al máximo amperaje pues va a tener un ciclo de trabajo de 6 minutos de trabajo y los otros 4 minutos para descanso entonces vamos a proceder a hacer la prueba lo tenemos conectado a 110 voltios tiene un máximo amperaje de 127 conectado a 110 voltios igualmente vamos a medir acá con la pinza amperimétrica a ver cuánto está desfasado recuerden que lo pueden poner en cualquiera de los dos cables o los dos terminales del equipo de la salida listo entonces vamos a medir amperaje en corriente DC vemos que tiene un pico de 106 107 amperios y en la pantalla nos marca 127 amperios tenemos un desfase de 20 amperios pero en realidad hay equipos y hemos ensayado equipos mini en nuestro canal y hay unos que están demasiado desfasados en este caso no es mucho pero vamos a ensayarlo en un amperaje más bajo para ver ahí lo ensayamos con el amperaje máximo a unos 60 amperios electrodo 6013 de 332 que es en promedio donde trabaja bien el electrodo entonces vamos a mirar que amperaje nos da vemos que nos da un pico de 40 amperios sigue desfasado los mismos 20 amperios entonces ya es tener en cuenta que para que el electrodo esté de promedio a 60 amperios pues debemos utilizarlo a unos 80 vamos a hacer el ensayo a ver si no nos fallan los cálculos si en promedio 80 amperios estaría en 60 amperios reales para que lo tengan en cuenta y tengan como una una base ustedes cuando o las personas que ya tienen este equipo pues ya van a tener una base de que en 80 amperios van a tener este electrodo que es donde va a trabajar súper bien y lo estamos trabajando en polaridad invertida electrodo en positivo aquí podemos ver el cordón entonces que es bueno estos videos para que ustedes se guíen y tengan una idea o una base de en que amperaje deberían trabajar sus máquinas ya que en ocasiones pensamos que estamos haciendo las cosas mal y es debido a esto a que la máquina no nos da un amperaje real o no nos lo marca bien en el reloj listo entonces vamos a pasar a medirlo en A220 vamos a hacer el cambio de alimentación listo ya hicimos el cambio A220 vamos a ver cuánto amperaje tenemos ya tenemos 163 la máquina dice que es 162 entonces estamos bien ahora vamos a mirar con la pinza a ver que tal nos va tenemos lo mismo 20 amperios de desfase nos marca 140 en el pico más alto igualmente tenemos los 20 amperios de desfase entonces realmente esta máquina nos va a dar 140 amperios a 220 y a 110 voltios nos va a dar 107 amperios para que lo tengan en cuenta recuerden siempre las máquinas tenerlas destapadas por esta parte ya que la ventilación es forzada entonces debemos siempre mantenerlo alejado de las paredes sin obstáculos porque se nos puede llegar a quemar o a recalentar vamos a hacer igualmente el ensayo a 60 amperios y a verificar que sean los mismos 20 de desfase vemos que si promedio de 40 amperios igual a 110 y a 220 tenemos los mismos 20 de desfase en realidad para una máquina mini no es mucho porque ya que nos de por ejemplo en este caso conectada a 220 140 amperios vamos a poder hacer una reparación con un electrodo 7018 ya vamos a pasar a probar a ver si nos da un electrodo de 7018 de un octavo aquí tendríamos 100 amperios para tenerlo 120 recuerden que hay 20 desfase entonces vamos a subirlo a 140 y ahí estaríamos promedio a 120 amperios y efectivamente vemos que trabaja bien el electrodo 7018 a los 120 amperios entonces la máquina da muy buena prestación ya es tener en cuenta ese poco de desfase y ahí podemos observar el cordón incluso podemos bajar un poquito el amperaje a 110 amperios y nos va a ir bien bueno amigos y amigas recuerden que esto es una prueba inicial simplemente queríamos saber que amperaje nos estaba dando la máquina o lo que nos vende el fabricante y vemos que hay un desfase de 20 amperios en realidad para este tipo de máquinas tampoco es demasiado ya que esto es una máquina de trabajo liviano recuerden que para proyectos más grandes pues vamos a necesitar una máquina o unos equipos más robustos con un ciclo de trabajo más alto pero esta máquina yo siempre recomiendo para trabajos de instalación o proyectos pequeños proyectos caseros para las personas que están iniciando en el tema pues es una muy buena máquina y la inversión es baja entonces van a poder hacer sus pruebas para los instaladores pues va a ser muy fácil en la maleta llevarla al trabajo hacer la instalación y no va a haber ningún problema esta mini está alrededor de 600 700 mil pesos colombianos o algún compañero compañera que tenga esta máquina nos deja saber en los comentarios que tal les ha salido la máquina que problemas han tenido con ella para que para poder instruir a los otros compañeros que vienen detrás que quieren comprar sus primeras máquinas para hacer sus pruebas tengan una reseña para para seguir irse más a la fija y comprar una buena máquina hemos llegado al final recuerden dejarnos su like dejar su comentario suscribirse en los que no están suscritos y bueno amigos nos vemos en un próximo video ¡Gracias!